Hola, ¿está bien? ¿Estás preparando? ¿Quieres que se llaman? ¿Quieres que ir aquí a ver? ¿Quieres que ir aquí a ver? ¿Quieres que ir a la grama? 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 ¿Gueres que ir a la grama? ¿Quieres que ir a la grama? ¿Quieres que ir a la grama? Aquí está en la casa, y aquí está mi amigo ¿Puedes decir algo así? ¡Hola! Así es, nosotros somos muy chupas-chupas, pero como la cámara está empezando, la voz se abre. ¡Oh! Aquí está nuestra hija. ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¡Quién está aquí! ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¡Quién está aquí! ¿Quién está aquí? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y y y y y y y y